La de pasaje que es puro certificado, señora, la verdad que me quiso darme y me hubiera recibido regalar certificado. Gracias, señor, amigos. Sígueme, participante. Siempre me hicieron el conto de... 5, 4, 3, 2, 1, adelante. 6, 4, 3, 1, adelante. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!